Ay como eres, ay como eres, su linda humilde con las mujeres Te reconozco que de tu envidia en la corrida va por mi mujer Y la mujer fue la gran corrida, pero yo con arte y a desafiarte yo soy más valiente La corrida esa yo la hago a la inversa, yo voy a meterme con seis mujeres Voy a meterme y tu verás como hay algún toro que viene a verme Primero que sí y después que no, luego que no, que al final verás Este verano a poco vengo volando Seguramente, ¿verdad? Seguramente tú has conocido al cura ese que va en torcido Todo el mundo pregunta qué le pasa, pero nadie se atreve a contestar Eso habrá sido de tantas salves Los más atrevidos dicen que ha corrido una gran sistitis Y en el Vaticano unos franciscanos dicen que es artritis Por no es artritis, por no es artritis Es que se cura esa puesta sin te jugar manguiti Primero que sí y después que no, luego a lo peor Que al final verás, este verano tampoco debo volar Mi madre que me conoce, igual que si me hubiera parido Me dice toda la noche, niña, ¿dónde está metido? Mamá que no está de marcha, viví mi harta de tanta marcha Mamá, por favor, no me agote que estoy pasando una mala racha La mala racha que yo te daba, mamá, joder, se consideraba Y hablame un poco mejor, que estoy pasando una depresión Y me acordía con la ocipa, y con la calle fumando grifas Mamá, por favor, no consiento que pienses eso de mí Con todo lo que yo te quiero a ti Y cada fin de semana, llego a mi casa por la mañana Y mi porrucho que disimulo, mi madre dando por culo No mamá, me metete en la cama y... Me dijo una madrileña Llévame al tío de la tiza Invítame a una caballa Y enséñame a decir Y yo le dije a la madrileña Si yo te aprendo esas cosas No invítame a un par de peña Ni enséñame a decir Hostia Lo que dicen que es un flipi Es la punta San Felipe Y los tintos se preguntan ¿Cuál es el flipi de la punta? Porque yo no flipi nunca Flipi, mucha gente junta Poco tinto y mucho hijo, la gran punta Y además esta cuarteta La sacaron la bomba y la pena Llegamos a la velada Jartito de bacalao Buscando desesperado Otra móvila más sana Llegamos a la velada Huyendo del bacalao Y había más bacalao Bailando por Sevillana Infidio y margen titana Me meto en una caseta A pedirme una maceta Y me ponen Sevillana Y en la tombola rifada Una colección de cintas De los cantores de Ipali Cantando Sevillana En otra caseta estaba Cantando María del Monte Y un montón de carajotes Bailando Sevillana Y el coñazo de velada Me salgo para dar una vuelta Me meto en otra caseta Y toma más Sevillana Baila con ganas Baila con ganas Que esta monta y pilla No ponga más Sevillana Fue un concierto a Puerto Rueda La teligona ¿Sabe lo que te digo? La teligona El concierto yo no sé ni de quién era De quién era De quién era El concierto con su muerto El concierto era la venera Pero estuvo bueno Lo llevamos de todo Trippi, whisky, porro de todo Y nos lo metimos dos Yo es un pato Este dos Clipamos un vaso Y coimos un brazo Y el guay piche Y de crema de sanahoria Y ella se puso a pringar Y mira a mí no me toque Y yo con un carajote Mirando la flaque Dije de que te guiara Y ella se tumbó en la vaca Y yo me metí en el traca Y traca, 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 traca Y como estaba aburrido Y había unos amigos míos Que yo, ay, ole, oh, aló Nosotros nos entendemos Sobre la hoja nos vemos En la barbacoa de Santa María del Mar Y con tanto plasondeo Y el ambiente del trofeo Y la barbacoa nada más Que nos dejo cantar Rosa Ay, dime dónde está Rosita Venía a mí La más hermosa Nera de mi primo Tequilla Antonio Martín Si tú nunca querías, yo, Adri ¿Dónde te gusta? Y Daniel Tequilla Martín Si en mi barrio no hay animales Y es que ese barquillo Está un pinturero Que le da un besito la ola de mar Tequilla Martín Si a ti te daban miedo la ola de mar La barbacoa se acabó Y se acabó Muy tarde Regreso chungo tu mayón Y en el balcón Mi madre Y encima me cosí la llave Y llamo Abre 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 que eso no escapa La gente espera El carnaval El verano ayer Ya lo tengo en el olvido Todos los veranos se repiten al final Porque todos los veranos Son el mismo repetido Y con tanto tinto No me acuerdo del final Tanto tinto que al final Al final llegó el 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 final Tinto galitalo Tinto que al distinto Al final llegó el final Tinto de verano Demasiado tinto Tinto de verano Tinto a verano Tinto a verano Al final llegó el final Tinto a verano Háltalía finances Que bola Tinto a verano Tinto a verano Tinto a verano Tinto a verano Ya lobo Ya lobo Desde el final llegó Leaders De body His Tatal T�서 Tinto a verano Gracias por ver el video.